¡Suscríbete al canal! Su amigo y servidor Irving Mora, coach de vida, está aquí con ustedes una vez más y les recuerda el teléfono en cabina para todos aquellos que nos quieran hablar, dejar un mensajito, dejar por ahí un mensajito, alguna pregunta, duda, cuestión o sugerencia, todo, todo, todo absolutamente es bienvenido en este programa. Y les recuerdo entonces el teléfono es el 8991-7191-66, les repito, 8991-7191-66. Así mismo, les doy mi teléfono, bueno, mi WhatsApp para que manden mensajes, que manden algún mensaje de texto si sí lo desean, haciendo alguna pregunta, duda o inquietud, también, también es bienvenida a modo textual, así es. Y es el 8992-4302-47. Y entonces, pues les damos las gracias a todos nuestros amigos que ya están conectados directamente desde la página del Bunker, la página del Bunker Radio Oficial, muchísimas gracias. También a todos nuestros amigos que nos ven directamente y completamente en vivo por YouTube, muchas gracias, bienvenidos sean. Y pues bueno, hoy, hoy este tema es un tema que a mí me encanta tocar, que a mí me encanta, ahora sí que llevarlo aquí a esta mesa de conversación, a esta mesa de diálogo, ¿sí? Y pues bueno, tiene que ver, les daré una pista sobre el tema o sobre el nombre de mi programa. Pero bueno, yo me gusta hablar, me gusta empezar este tema, haciéndoles un poco de reflexión, ¿no? Haciendo estas preguntas que te ayudan a hacer introspección en ti mismo. Y es que a la hora de buscar triunfar en la vida, a la hora de tratar de tener un éxito en la vida, pues nos podemos topar siempre con, o muchas veces, con esta cuestión de cómo le hago, cómo, cómo, por dónde empiezo, cuál es la fórmula del éxito, ¿sí? Y sobre todo si ustedes sienten que no avanzan, que no pueden cambiar las cosas a su favor, claro está, que van caminando y solamente van desgastando su salud física y mental, sin ton ni son, no saben por dónde, por dónde es el caminito. Pues bueno, yo les puedo decir que aquí la palabra clave, que aquí el secreto para poder triunfar en esta vida es empoderamiento, es empoderarse, to empower, empowerment, ¿sí? Y como les decía, esto tiene que ver con el título, el título de mi programa de Empoder a tu Vida, porque me encanta, me encanta que la gente se empodere, me encanta que la gente crezca, que la gente se desarrolle, se desenvuelva, ¿sí? Y el empoderamiento para mí es algo más que una simple y trillada motivación, es algo que viene desde dentro de tu ser, desde dentro de tus entrañas, desde ahí viene el empoderamiento, ¿sí? A veces puede sonar muy fácil hacerlo o muy fácil lograrlo, sobre todo porque está muy de moda este empoderamiento, por ejemplo, el empoderamiento femenino, ¿sí? Que está muy, muy de moda y que la verdad si ustedes buscan información acerca del empoderamiento o de empoderarse, pues bueno, va a salir a la luz todo esto, toda esta onda, todo esta, ahora sí que está este ciclo de empoderamiento de la mujer, del empoderamiento femenino y luego de ahí se va el feminismo y etc, 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 pero bueno, regresando al tema que es el empoderamiento, ¿sí? El empoderamiento, como les decía, que viene del inglés del empowerment, ¿sí? Que es simplemente una forma de dar poder, de power, por eso se llama empowerment, ¿sí? Que es una forma en la cual le damos poder a algo, ¿sí? En este caso, pues bueno, va a ser a nuestra persona porque buscamos el empoderamiento personal. Entonces, esto va más allá de un concepto solamente de psicología o de filosofía, sino va más allá de lo que es la motivación y la automotivación, ¿sí? El cómo nosotros nos desarrollamos, el cómo nosotros crecemos, ¿sí? Y es algo que muchas veces lo podemos encontrar en YouTube, sí, claro, lo podemos googlear, sale mucha información, como les decía, sobre todo del empoderamiento femenino, Pero esto es aplicable, quiero que quede muy claro que no solo es para la mujer, que se puede aplicar en el diario vivir, en la política, en la economía, ¿sí? Y que, bueno, obviamente es un concepto más de cuerpo, mente y alma, es hacer crecer a esto, ¿no? Cuerpo, mente y alma, ¿sí? Darle poder, to power, ¿sí? Hacerlo crecer. Entonces, como les decía, más allá de la psicología y de la filosofía es cómo, por medio del cual se dota un individuo, una comunidad, un grupo social, ¿sí? Se dota de herramientas para aumentar su fortaleza, ¿sí? Mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial. Escuchen bien esta palabra, ¿eh? Que es clave para esto, acrecentar el potencial. O sea, tú ya lo tienes. Solamente vamos a hacer que fluya, que se desborde, que se active, que se multiplique. Vamos a acrecentar ese, ese, ese poder que llevamos dentro, ese fuá, si quieres llamarlo, ¿no? Eso es lo que hace el empoderamiento. Les digo, hay empoderamiento de la mujer, hay un empoderamiento organizacional, hay empoderamiento para la salud, hay empoderamiento personal, que es el tema que más me llama, que más me late, ¿sí? Y este concepto nace por allá en los años 70, ¿sí? Un poco de historia porque también es importante conocerla. Es importante saber que esto no es algo que se sacó de la manga, que no es algo que está de moda, que no es algo que, ah, es como que el trending topic por los coach, ¿no? Porque está muy de moda que los coach y que el life coach y que el coach personal y que el coach, este, motivacional y bla, 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 bla. Entonces, no, esto, esto tiene una historia de por allá de los años 70 y el empoderar se le hizo o se, o su objetivo principal era obviamente con el pueblo, para empoderarlo, para hacer frente a la precariedad y a la pérdida de derechos de dicha población, ¿sí? Entonces, eso ocurre ya por los años 70 y es pasar de este estado de dependencia, pasar a la interdependencia, claro, pasando antes por la independencia, o sea, simplemente ir soltando, ir fluyendo, no depender de nada, no depender de nadie, sino ser más interdependiente, que sepamos que somos un conjunto y que todos trabajamos, ¿sí?, interdependientemente, todos juntos, ¿no? y que esa es la fórmula, la fórmula del éxito. Es una forma de dirigir tu vida, es un estilo de vida, sí, claro. Regularmente las personas que son empoderadas son personas que tienen poder de decisión propia, o sea, que dicen, va, voy, ¿sí?, y lo hacen y toman al toro por los cuernos, no se andan con rodeos, no se andan ahí como que, ah, este, pues sí, lo voy a hacer, tal vez mañana, no, 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 o sea, es, yo lo hago porque tengo decisión propia, sé cuándo hacerlo, porque también me autoconozco, porque sé de lo que soy capaz, que siempre lo he dicho, ¿eh?, en estos temas de coaching, de motivación, es muy importante conocernos, conocerte a ti mismo, conocer tus capacidades, tus límites, tus fortalezas, también tus debilidades, simplemente aplicar un FODA en tu persona, ¿sí?, aplicar un FODA, porque es importante saber con qué herramientas cuentas y, pues, qué herramientas te hacen falta, no, para poder trabajar, si no, si no sabes lo que tienes, pues, obviamente, pues, no vas a tener ni pies ni cabeza para lograrlo, pero una persona con empoderamiento tiene este poder de decisión propia, tiene la habilidad para ejercer la asertividad en la toma de decisiones, sabe tomar decisiones, ¿sí?, y no porque sea un sabelotodo, sino que son personas que asumen el riesgo, que dicen, obviamente, un líder tiene mucho de esto de empoderarse, o sea, tiende mucho a empoderarse, dice, tomo la decisión, ¿sí?, soy asertivo con mis decisiones, pueden ser individuales, pueden ser colectivas, y, obviamente, asumo la consecuencia de dichas acciones o de dichas decisiones, tomo, 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 este, la consecuencia como parte de, no, sé que es consecuencia y lo asumo, entonces, estas personas que son empoderadas, ¿sí?, aparte de todo esto, tienen un pensamiento positivo y tienen la habilidad para hacer cambios, ¿sí?, si te gusta cambiar, no hablo de pareja, ¿eh?, cada mes, pero si te gusta cambiar, cambiar las cosas, cambiar tu situación de vida, cambiar tal vez tu trabajo, cambiar el estado de precariedad tal vez en el que te encuentres, pues, bueno, el empoderarse o tal vez ya lo estés empoderado, pues, es la manera en la cual tú puedas salir adelante y avante de todo esto, ¿sí?, obviamente, también estas personas tienen la habilidad para aprender y, obviamente, desarrollan o logran un mayor poder personal, entonces, son personas que están en crecimiento y cambios continuos, les gusta estar cambiando, les gusta estar aprendiendo, les gusta estar creciendo, desarrollarse, porque la principal fórmula del empoderamiento es el desarrollo, vuelvo a lo mismo, es este desarrollo personal de siempre estar creciendo, de siempre estar superándonos y que esto es algo que se aprende, la verdad, es algo que lo podemos hacer de forma automática, de forma cíclica y que puede dar muy buenos resultados, ¿no?, porque el aprender a autoempoderarse, aprender a autoempoderarse, o sea, chequen lo que digo, ¿sí?, es solo cuestión de sacar todos nuestros recursos internos, todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades, es sacarlas a la luz y, obviamente, darles ese punch, esa patadita, ponerlas a trabajar para que empiecen a dar resultados positivos, les repito, ¿en qué área? Pues, bueno, puedes en tu área laboral, en tu área, este, personal, sentimental, familiar, una persona, una persona con seguridad, obviamente, está empoderada, está segura, está decidida y yo creo que, al menos, por ejemplo, en los hombres, yo he por ahí leído ciertas notas que, por ejemplo, a la hora de conseguir pareja el hombre, si la mujer, un dato que checa mucho es la seguridad de la pareja, ¿no?, es en este caso del hombre, ¿no? Entonces, la mujer valora la seguridad por parte del hombre, así que, hombre, si me estás escuchando y eres una persona segura, es una persona que se empodera constantemente, pues, bueno, ya tienes un pasito para lograr conseguir esa pareja que tú tanto anhelas, la que desees, ¿eh? Es nada más cuestión casi, casi como que elijas, pero es porque tienes esa seguridad que tienes esas capacidades en ti, en tu persona. Es muy importante que reconozcamos, como les digo, esos valores internos que tenemos porque, a final de cuentas, el empoderarse simplemente es sacar, sacar todos esos valores, pulirlos, todas esas virtudes y acrecentarlas, ¿sí? Entonces, este poder no es algo que está afuera, no es algo que nos pueden empoderar a alguien más, que nos pueda hacer sentir más grandes, más poderosos o más fuertes o lo contrario, ¿verdad? Débiles. No, no, no. El poder no está externo. Nunca entreguen su poder. El poder es interno. El poder está en ti, ¿sí? El que tú te empoderes se debe a ti. Puedes escuchar mensajes motivacionales, puedes escuchar videos motivacionales, ¿sí? Y claro que te va a servir, claro que te va a funcionar en tu camino, pero a final de cuentas, la decisión y el resultado de empoderarte es solamente tuyo, ¿sí? Solamente tuyo. Regularmente una persona contraria a alguien que sí está empoderado, si es una persona, por ejemplo, es un sujeto débil, es un sujeto débil, es un sujeto dependiente, es una persona pasiva, es una persona pesimista, ¿sí? Entonces, esto es todo lo opuesto a alguien que sí está empoderado. Por eso les digo, es una persona dependiente, pasiva, es pesimista, obviamente todo se lo achaca a la suerte, al azar, los resultados, los logros, se los achaca al azar, y pues no, realmente los que tienen en sí el poder de cambiar, pues son ellos mismos. Entonces, nos vamos a ir a un pequeño corte musical, ¿sí? Y en breve, les voy a dar unos tips, unas recomendaciones que yo sé que por ahí les va a funcionar. Si ustedes lo aplican de manera eficiente, de manera efectiva, claro que les puede, les puede dar muy, muy buenos resultados. Así que, paren oreja, paren oreja, regresando del corte musical. Así que apunten, apunten por ahí, agarren papel y lápiz, porque esto se pone cada vez más interesante. Recuerden que estamos aquí en Empodera Tu Vida a través del búnker. La radio. No se vayan, regresamos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Listo, listo, ya estamos, ya estamos, después de este pequeño, bueno, este pequeño corte musical, pero no tan corte. Por ahí tuvimos algunos dificultades en cabina, Ya saben, de repente aquí los equipos suelen sacarnos por ahí de nuestras casillas. Pero bueno, ya estamos, ya estamos, amigos. Muchas gracias por estarnos esperando, por estarnos acompañando. Su amigo y servidor, Irvin Moracuch de Vida. Saben, saben que estamos aquí de regreso en su programa favorito de Empodera Tu Vida a través del Bunker, que es la radio por internet. Y pues bueno, estamos hablando acerca del empoderamiento, acerca de empoderarse. Tu Empowerment. Así es. Entonces, yo por ahí les quiero, como en cada programa, como en cada sesión, siempre me gusta dejarles algo. Siempre me gusta que la comunidad, que la gente, que todos mis radio escuchas, pues se lleven algo a casita. Y que lo puedan practicar, porque sobre todo son técnicas, son tips tan simples y tan sencillos, que obviamente es nada más cuestión de dedicación, ¿sí? De dedicación y obviamente de responsabilidad para llevarlos a cabo. Entonces, pues bueno, el primer tips que le quiero dar a toda la gente que me está escuchando para poder empoderarse es uno tan simple y tan sencillo. Entonces, como que somos, o más bien dicho, reconozcamos que somos seres humanos. Reconozcamos que tenemos fallas, que tenemos aciertos, que no podemos ser perfectos, que no todos los días nos vamos a estar empoderando a cada momento, a cada minuto. ¿Sí? Entender que somos humanos con todos nuestros defectos, cualidades, debilidades, etc. Yo creo que esa es la primera consigna que se debe de hacer para poder estar como que tranquilo, nuestra mente, ¿sí? Porque si nuestro cuerpo está tranquilo, si nuestra mente está en paz, pues podemos lograr muchas cosas. Por el contrario, cuando estamos estresados, molestos o ansiosos, pues la tarea se complica un poquito más. Entonces, ese es el primer punto. Reconocer que somos seres humanos. El segundo, el segundo, es el autoconocimiento de uno mismo y por ende creer en sí mismo. ¿Sí? Primero tienes que conocerte, como les decía, sus capacidades, haz una lista si quieres, haz un foda, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? Este soy yo, me puedo dibujar mi persona, mi cuerpo, ¿sí? Y describirlo como tal, como realmente me veo. Poner en este ejercicio, plasmar en este ejercicio, en qué somos buenos, en qué somos malos. Cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras habilidades, nuestras oportunidades de mejora, cuáles son. Y cuando tengamos ya todo este match, tengamos todo este ejercicio, pues nos vamos a empezar a centrar y ver que realmente hay cosas que no sabíamos que éramos buenos, que no valorábamos, que no veíamos o que no reconocíamos en nuestra persona. Y que, pues bueno, ya al dejarlo plasmado aquí, ya se empieza a haber un cambio, ¿no? Ese es el primer paso. A veces parece muy simple o a veces creemos que no hay un resultado visible, pero créanlo, desde el momento que decidimos tomar acción, ¿sí? Aunque sea el primer paso, aunque sea una acción muy pequeña, ya estamos en el camino correcto. Entonces, el tercer punto es ser positivo, ¿sí? Ser positivo, obviamente no abusar del ser positivo, pero sí ver en todas las cuestiones, es ver una enseñanza, ver una moraleja, ver algo positivo en eso, ¿no? Que te deje ese conocimiento, esa experiencia que te deje algo positivo, ¿sí? Siempre, siempre ver el lado positivo de las cosas. El cuarto es ponerse uno mismo como prioridad, ponerse uno mismo como prioridad. Sí, hay que saber que sí tenemos familia, que sí tenemos esposo, esposa, hijos, hijas, pero que nuestra principal cuestión es que nosotros estemos bien para que podamos servir a los demás. Porque si nosotros estamos mal, si no nos ponemos como prioridad, ¿sí? Pues realmente, ¿cómo podemos servir a los demás? ¿Cómo puedes servir a tu pareja o a tus hijos si tú no estás en un estado correcto? Por eso tú eres tu prioridad, por eso tu salud es tu prioridad, tu salud física, mental, espiritual es tu prioridad. Porque para que puedas, como te digo, para que puedas servir a alguien más, pues tú tienes que estar bien, ¿no? Tienes que estar, este, de manera óptima para que puedas ayudar a alguien más. Si no, pues realmente, pues no, no va a servir de nada. No vas a lograr eso que planeabas al ayudar a alguien más. No lo vas a lograr porque no vas a tener ni la actitud física, ni mental, ni espiritual. Entonces, cuando tú te pones en prioridad, inviertes en tu conocimiento, ¿sí? Porque yo, de hecho, en mi canal de podcast lo menciono, ¿verdad? La mejor inversión eres tú. Yo, mi mejor proyecto se llama mi canal de podcast. Y ahí lo menciono, la mejor inversión siempre vas a ser tú, tú mismo. Cuando tú inviertes en ti, todo lo demás cambia por default, cambia por añadidura. Si tú cambias, tu entorno cambia. Muchas veces solemos creer que tienen que cambiar las personas para que uno cambie, ¿no? Que cuando tengamos algo, vamos a ser alguien. Estamos haciéndolo a lo inverso. Realmente el cambio está en nosotros. El cambio es interno. Por eso yo siempre menciono esto de la introspección, de reflexionar hacia adentro, ¿sí? Y en base a esto, pues ya tomar obviamente las riendas, tomar las decisiones que vengan como consecuencia. Pero todo está en nosotros. El cambio y el poder está en ti. El empoderarse está en ti. No depende de nadie más. Entonces, cuando tú te pones como prioridad, cuando tú empiezas a priorizarte como número uno, y decides cambiar tú mismo, te vas a dar cuenta que todo tu entorno, todo tu entorno absolutamente va a cambiar. Por el solo hecho de que cambias tu perspectiva y cambias la forma de ver el mundo. Y con eso a veces es más que suficiente. A veces es lo único que se ocupa para poder que se encuentre ese resultado deseado. Entonces, quinto punto, rodeate de personas que sumen a tu vida y te empoderen. Son tips que yo creo que a veces son muy parecidos a otros que puede haber dado en algún otro programa. Pero es que realmente todo gira en torno a lo mismo. Igual aquí, si tú te juntas con buenas personas, pues vas a tener buenos resultados. Si tú te juntas con personas que son emocionalmente o mentalmente tóxicas, pues bueno, es lo que te van a enseñar, lo que te desea te va a pegar. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Tus juntas tienen mucho que ver. Si tú te juntas con personas exitosas, si tú te rodeas de personas empoderadas, pues claro que te vas a empoderar, mi hermano. Claro que vas a sacar un poquito de lo que ellos tienen. Y con el tiempo, porque claro que Roma no se construyó en un día, con el tiempo vas a ir creciendo y te vas a ir empoderando. Entonces, esa es la cuestión. Rodearte de personas que sumen, que sumen a tu vida y no que resten. Y hacer lo que te gusta. El 6, hacer lo que te gusta. Cuando tú haces lo que te gusta, es más fácil que lo desarrolles de manera óptima, de manera eficaz. Y esto a su vez te empodera. Porque cuando tú tienes resultados en algo, miren, simple. ¿Por qué siempre empezamos una tarea o una labor por las cosas más simples? Porque es una forma de agarrar autoconfianza. Yo empiezo por lo más simple para irme como que, agarrando confianza, ir agarrando vuelo, como dicen. No voy a empezar por lo más complicado, ni por lo más complejo. O por lo que desconozco. ¿Por qué? Porque eso puede mermar mi inicio. Me puede, tal vez, ¿cómo se llama? Como, ahí se me fue la palabra. Pero sí es como que te puedes sentir más pequeño, por así decirlo. Si tú empiezas con una labor más grande, o algo que tú desconozcas, y eso va a hacer que pierdas la confianza en ti. Te va a intimidar, era la palabra que buscaba. Te va a intimidar este arranque tan agresivo. Entonces, por eso nuestros arranques, nuestros inicios, como les decía, de cualquier labor, otra área o trabajo, siempre es lo más fácil, lo que conocemos. Entonces, por eso les digo, empiecen haciendo lo que les gusta. Empiecen haciendo lo que les gusta. Y claro que van a terminar haciendo, tal vez, lo que no les gusta. Pero ya parece, entonces, ustedes ya van muy en carrera. Ya van muy en su camino, van de un buen paso, de un buen andar. Entonces, cuando tú haces lo que te gusta, disfrutas lo que te gusta. Por ejemplo, un servidor que se desarrolla en hablar a las personas. Dije, ¿sabes qué? A mí me encanta hablar con las personas. Me encanta a lo mejor dar tips, sugerencias. A veces me los piden, a veces no me los piden, pero yo los termino dando. Pero es por eso que estamos aquí, ¿no? Es por eso que estamos aquí creciendo y sabiendo que nuestro mensaje, que ahora sí, que lo que tenemos que transmitir llega a las personas correctas, ¿sí? Sé que esta persona que en estos momentos me está escuchando es la persona correcta, ¿sí? No busco impactar un millón de personas. No busco impactar 10 millones de personas. Sí, yo busco impactar a una sola. A una sola que esto que yo les diga les cambie hasta cierto punto o les ayude a cambiar su vida, les ayude a transformar su vida, ¿sí? Que les ayude, porque tampoco soy un gurú, pero que sí que te ayude a transformar y que esa palabra tal vez se queda en ti y hace ruido. Empieza a hacer un ruido, un ruido, un ruido y este ruido se hace más grande y terminas por buscar satisfacer ese ruido, ¿no? ¿Qué pasó, no? Lo que me dijo Irving me generó ahí un ruidito, me generó algo y una cierta tal vez incomodidad o no sé y terminé buscando y me di cuenta que tenía un problema. Tal vez así puedan suceder las cosas, ¿no? Entonces, esa persona que me está viendo, que me está escuchando en estos momentos, pues es para ti el mensaje, ¿no? Este mensaje de lo que yo hago, que me gusta, que estoy haciendo en estos momentos, es un ejemplo para que tú también te desarrolles y te desenvuelvas en lo que a ti te gusta e impactes al mayor número de personas de manera positiva, ¿sí? Porque a eso vinimos a esta vida, ¿no? A servir, ¿sí? Entonces, pues es parte del show. Y por último, como tips, obviamente es salir de nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort nos va a atar a algo que ya conocemos, que ya sabemos, que obviamente somos buenos, pero ahí no hay nada nuevo. O sea, es algo que ya está hasta cierto punto medido, ¿sí? Y que es algo que ya sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? De lo que hagas, de tus acciones, ya sabes cuál va a ser el resultado, porque todo está en tu zonita, está en una zona controlable, manejable, ¿sí? Entonces, esta zona de confort, pues nos invita a que no crezcamos, nos invita a que por el contrario decrezcamos, porque todo en esta vida, acuérdense que está el movimiento, ¿no? Si no estás yendo hacia adelante, estás yendo hacia atrás, pero parado no estás, porque el mundo gira, los planetas giran, ¿sí? Todos tus átomos, tus moléculas están girando. Entonces, realmente la vida es un constante movimiento, ¿sí? Aquí lo único que es permanente es la impermanencia, ¿sí? O sea, realmente aquí todo está moviendo y constantemente avanzando. Tiempo, todo, todo, materia, espacio, etc., etc., si nos ponemos así medios físico-cuánticos, pues bueno, es un sinfín de cosas. Pero entonces, a lo que voy yo y lo que les quiero decir es que si no estás yendo hacia adelante, estás yendo hacia atrás. Estás en medio o así neutro, aunque parezca que estás, realmente no hay nada, no hay nada fijo, no hay nada sin movimiento, todo está moviéndose. Entonces, salir de nuestra zona de confort nos invita a que nos movamos hacia adelante, no hacia atrás, ¿sí? Porque la zona de confort, ¿qué va a hacer? Que estemos retrocediendo, ¿sí? Porque estamos en algo controlable, en algo manejable, en algo que conocemos. Pero el empoderarse te invita a salir de esta zona de confort y decir, yo puedo ir por aquella meta, yo puedo ir por esto, yo voy a ir a las ligas mayores, yo voy a ir a un nivel más pro, voy a seguir subiendo de nivel, escalando. Entonces, esto es lo que nos invita el empoderarse. Entonces, pues les decía, es muy importante para las metas, es muy importante para los logros, para el desarrollo personal. Y pues bueno, si quieren, si quieren seguir sabiendo un poquito más y si por ahí se les quedó alguna duda, alguna pregunta, les repito, ese es mi WhatsApp, el 8992-4302-47. Estamos ahí para cualquier duda, para cualquier pregunta, comentario, sugerencia, pues bueno, son bienvenidos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Su amigo y servidor, Irwin Mora, Coach de Vida, estuvo una vez más con ustedes y espero contar con su presencia también la próxima semana. Así que ya lo saben, estuvimos aquí en su programa favorito de Empodera tu Vida a través del Bunker. La radio por internet. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.